¡Vamos! 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 Lleggo de mujer, M Sequence, tranquilo! Lleggo de mujer, no te quiero más, Sigue, sigue, sigue tu camino, anda allá y déjame en paz, Lleggo de mujer, no te quiero más, Es una vez que no te quiero, hay opréndate a lograr, Lleggo de mujer, no te quiero más. Te encontró rodando por la esquina Y así mami vas a quedar Oye mamá Quiero iré contigo y yo Contigo yo no quiero Un amor no tú no 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 hay más Por eso, por eso Por eso, por eso, por eso Por eso, por eso, por eso Con su abuela contigo yo no regreso Oye mamá Agándome te voy Agándome te voy Con esa chica rica Que pasó por la esquina Con mi vida no hay nada Con mi vida no hay nada Oye que va Rumba para los rumberos Pero para ti no hay nada Y yo me voy a avanzar Rumba, buena cámara Con triplicas no nada Con mi vida no hay nada Con mi vida no hay nada ¡Saleo! ¡Tripripazo del mar! ¡Ahí, eh! ¡Gósalo, gósalo! ¡Vamos, boys! ¡Vamos, boys! ¡Aguá! Anda, sigue tu camino Me quiero amarlo Sígueme siguen rumbo mamá Me quiero amarlo Y llegué caminando por el pello Me fui de caer en cosas buenas y eso no lo voy a perdonar Me quiero amarlo Oye, agárrame los zapatos Me quiero amarlo Que le cuento los oñalos Mira y va a ser rato Me quiero amarlo Contigo no voy, contigo no voy Contigo no voy mamita Contigo no voy, contigo no voy Yo no voy para la iglesia, yo no voy para la iglesia Si sabes que no te quiero Pero no te vistas que no vas Y vuelve, y vuelve, y vuelve para la ruta Yo no quiero para la iglesia Síguelo, 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 síguelo No te vistas de aquí Sí, síguelo, síguelo ¡Gracias! 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 No tengo lo que te gusta, tú tienes lo que me confiere No te quiero más Esa es tu mamita buena que a mí me entretiene No te quiero más Oye mamá, oye mamá, esta buena No te quiero más A ver te paso que llego en serio a eso No te quiero más Aquí está la perconcha y nada más No te quiero más Si sabes que no te quiero No te quiero más No, no, no te dices que no vas No te quiero más Ya ahora te voy gozando más No te quiero más No te quiero más ¡Oye mamá! ¡Gracias!